No le temo a lo que pueda suceder, a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero. Se está desarrollando el Mayo Teatral y ya se viene casi el cierre, señores grandes y prestigiosos actores. Tenemos aquí en el living el señor Gustavo Lazarte, lo tenemos ahí, el señor Pocopelo, Germán Romero, un poco más de pelo, pero menos que antes, Matías Madrid, por allá está, y el señor Ignacio Díaz Delfino, conocido como Nacho, que además es profesor de la Escuela Municipal de Teatro. Contanos qué están preparando y para cuándo. Nosotros estamos preparando una obra con el grupo de los adultos mayores, que ya se hizo el año pasado, que la dirigía Julia Quibel, y este año que yo me incorporé a la escuela, la empecé a dirigir junto con ella. Y bueno, va a ser una de las obras gratuitas dentro del Mayo Teatral, que se llama Y a mí que me manda a hacer teatro. Qué bueno. ¿Y eso de quién es? No, es una creación, sacaron algunas ideas de algunas otras obras y se armó una guita. Y bueno, va en la confraternidad el 25. ¿Viernes 25 de mayo a qué hora? A las 8 de la noche, 20 horas. Sábado en la vía, 19 horas. Ah, qué bueno, tiene dos escenarios. Sí, doble función. Qué bueno, bien, 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 bien. Bueno, eso con los adultos mayores. Con los adultos mayores de la Escuela Municipal y es, bueno, bueno destacar que es la primera vez que la Escuela Municipal participa del Mayo Teatral en la programación. Bueno, así que estamos contentos. Recordanos entonces, los dos escenarios, días y horarios. La confraternidad, 25 de mayo, 20 horas. La vía, 19 horas, 26 de mayo. Bien, buenísimo. Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. Para todos. Muy bien, buenísimo. En las artes, ¿en qué ando? Nosotros estamos con el cierre del Mayo Teatral. Estamos con la obra 300 maneras de escalar un muro. Obra que tuvimos la gratificación de haber sido elegidos para el cierre del Mayo. Nosotros estuvimos representando a Tandil toda la temporada en Mar del Plata. Y, bueno, fue por ahí un puntapié para que nos elijan para este cierre. Estamos muy contentos. Va a ser el domingo a las 20 horas en el Teatro del Fuerte. Y también con entrada libre y gratuita. Con Germán Romero y Matías Madri arriba del escenario y haciendo de la suya. Lujazos. Sí. Así que, bueno, está bueno poder... ¿Y vos abajo dirigiendo? Y yo abajo dirigiendo, rezongando. No, pero está bueno que la obra sea de entrada gratuita para que todo el mundo tenga la posibilidad de ver este espectáculo. Que lo estuvimos presentando en el Teatro Bajo Suelo, estuvimos viajando por todos lados también. Y ahora en el cierre del Mayo Teatral. Bien, reiteranos entonces día y horario para el cierre. Esto es el domingo a las 20 horas en el Teatro del Fuerte. Y las entradas son por orden de llegada. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿A partir de qué hora se abre la boletería? ¿Se sabe, Irina? A las dos... ¿A qué hora? Dos horas antes. Dos horas antes se abre la boletería. Así que, ahí por orden de llegada. La cola que va a haber... Para ver estos dos galanes. ¡No! ¡Mirate! Escuchame. Del Teatro del Fuerte va a llegar hasta la Plaza Independencia, va a dar la vuelta, va a pasar por Frauens, luego viene para acá, para el lado del eco. Sí. Acuérdense lo que va a ser la cola. Hasta España. Hasta España. Exactamente. Chicos, ¿y qué otras obras hay de acá hasta el cierre? Y... ¿Quién me cuenta? Ahí tenemos la caca. Acá, acá, acá. Nos agarré sin perros. ¿Puedo decir del Teatro Bajo Suelo? Dale, dale, decilo, decilo. Tenemos la muestra del fondo a la derecha, que es una muestra dirigida por Paulina Rago, que está el día viernes y está el día sábado. Creo que el viernes ya están las localidades agotadas. Ah, mirá. Sí, muy bien. Y el domingo cierra lo que fue el Mayo Teatral en el Teatro Bajo Suelo, El Libro de la Nada, una obra interpretada por Anabella Tinihaus y Tito Lanfran, dirigida por Javi Lester. Buenísimo. Así que, buenas propuestas para lo que se viene para el cierre del Mayo Teatral, con un gran éxito, una vez más, y con una cantidad de obras impresionantes. Lo prolífico que es Tandil en el tema teatro es maravilloso. Lo comparten, lo viven ustedes, ¿no? ¿Vos qué has andado por otros lares también? Sí, a mí, cuando yo me vine a vivir acá el año pasado fue por eso un poco, porque la verdad que está muy bueno el nivel de laburos teatrales que se muestran acá y la verdad que se labura distinto. La verdad que no tenemos nada que envidiar a Capitán y a otras capitales de la Argentina que hacen muy buen teatro. Profe, no, lo vi con cara de Iquiva de Cidad. No, no, nada. Bien, yo les agradezco a los cuatro, bueno, y buen cierre. Bueno, muchas gracias. Buen cierre del Mayo Teatral. Gustavo Lazarte, Germán Romero, Matías Madrid, Ignacio Díaz Delfino charlando con nosotros de lo que es el cierre del Mayo Teatral. Bueno.